Buenas a todos, aquí VayaGT y estamos una vez más en Minecraft, ¿en qué podría salir mal aquí con Leviator? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, a ver si se confre la profecía. Y bueno, ya hemos acabado la... La... Ay, no, aquí no está, me he vuelto a equivocar, ¿sabes? Ya tenemos aquí los crafteos y todo, ¿vale? ¿Será por fin hoy en día en que terminemos esta basura? Sí, bueno, seis capítulos para terminar esto, ¿no? Y bueno, vamos a hacer... ¿Dónde está? Tres cortadores de luz... ¿Tres qué? Para, tres electrical breaker, cortadores de luz... Para... Y tú dirás, ¿para qué? Pues mira, para que en caso de sobrevención no explote. Así que bueno... Yo lo habíamos dejado todo preparado ya. ¡Eh! ¡Zombie! ¡Muere, zombie! Me ha dado su cabeza. Así que bueno, vamos a empezar a ello. Vamos a hacer esto. Bueno, tú lo vas haciendo, yo... Sí, voy a preparar la zona. Confío en ti. ¿Confías en mi seguro? Sí, 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 sí. Vamos, ciegamente. ¿Pero de forma buena o irónica? No, no, de forma buena, buenísima. Espérate, que acabas de una cosa y no la veo, ¿sabes? No, no podría confiar más en ti. Mi confianza es tan plena... Que yo por si acaso voy a tapear esto, por si explota aquello. Tú dime un día que te hayas fallado nada más. Pues no me sale ninguno. Pues ya está. Pero... ¿Alguno habrá? No. Supongo que en la serie de Minecraft Primera, cuando nos abandonabas, en plan... ¿Qué abandonado? Enderman, ni te escondías. Que por cierto, volví a ver la serie y Minero, si que no se engañó, se cogió un pico del creativo. Y me robó un... Y el lingote hierro... Toda la serie de... Ah, sí, aquel lingote. Y el lingote hierro... Era tuyo, ¿no? No me acuerdo. Toda la serie diciendo, no, esto lo he picado yo, esto lo he encontrado. Pero se lo hizo del creativo, el pico de diamante. Oye. Dime. Tienes un problema. Como me digas que nos falta algo, me voy a enfadar bastante. Nos falta una cosa. ¿Qué cosa? Panel de cristal. Me salgo de la llamada, ¿eh? No. Te cargas el vídeo. No, enséñame, falta panel de cristal, ahora vengo. ¿Estás haciendo la bien narración ahí? Me estoy poniendo nervioso. Voy a por comida, aprovecho. Te llevo. No, 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 ya está, ya estoy aquí. Voy a por comida, aprovecho y ya estoy aquí. Bueno. Espero que no te importe que no tengamos cristal. Pues habrá que hacerlo. Tenemos arena, al menos, ¿no? Bueno, eso sí. Pues ya está. Como no tengamos arena. Podría ser peor. ¿Eh? Que podría ser peor. Como no tengamos arena, cojo corto el vídeo. Nada. He dicho que podría ser peor. Que conste que ya estaba hecho, pero me ha tocado repetirlo, porque si no el deviator no sabía que ese tabulo se cuelga y ha tenido la genial idea de salir. Sí, yo qué sé. Que, 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 que Cantasia está en mierda. No sabía que... Eh, pues, ojo, ¿eh? Que también estoy mirando el frag. ¿Y el frag lo tengo? ¿Tú tienes el frag? Si es mejor Cantasia. Uy, sí. No te deja ni tabular. Si tabulas te lo pierdes. Pero mira el nombre. Cantasia. Una cam que tiene fantasía. Entonces se queda Cantasia, ¿ves? Ya, 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 ya. Es lo que mola, tío. Tú sigue definiéndote por los nombres para tus programas. Cuando me digas voy, ¿eh? Que estoy aquí con una cosa de Tinkers. Puedes traer... Puedo traer muchas cosas. En realidad nada, no hace falta. Lo hago aquí, ya. A ver, ¿dónde está el cobre? Es que sigue haciendo cosas. Es que no hemos terminado. Que sí. Es que voy a llorar. ¿Tú confías en mí? No, ya he dejado de confiar. Yo creo que la automínea es una broma. Que en realidad el mod solo es para que lo hagas. Y luego ya, luego ni funciona. O sea, no es nada. No es furula, ¿sabes? Haz un par de cofres, tío. Tenemos aquí varios vacíos. Un par de cofres. Pues los cojo. A ver. Ay, espérate tú. Que se me ha olvidado hacer esto. Ay, Dios. Madre del amor. No, es que esto es gracioso. Porque es en realidad... O sea, hago los crafteos de... Para el electrical breaker. Pero no lo he montado. Ay, Dios. Ay, Dios. De grajo. Pues vale. Ay, Dios. Ay, Dios. Tengo cuatro cofres. Bueno. Ya está, ya está. Ay, no. Espera. Ay, Dios. Ay, Dios. No. No. Oye, yo me voy a leer un poco del Tinkers. Porque entre pitas y flautas... Cuando lo tenga... Mira, escúchame. Cuando esté todo listo para colocar los bloques en el suelo, me avisas. Sí, ya está. Ya está. Lo que pasa es que Mario les... Espérate, tío. A ver si se habla. Me había olvidado hacer la llave inglesa. Que hay que... Pero si la habías hecho ya. Ah, ¿la habías hecho? Estaba guardada en un cofre. Pues no me da cuenta. Yo he hecho otra. Yo he hecho otra. Si nos sobra. ¿Qué más da? A ver. No sobra. Gracias. Muy bien. Muy bonito. Muy bonito el cablecito. ¿Tú sabes la poca confianza que me da a mí ese interruptor? Bueno, tú aquí le pones mil. Uy. A ver, es un cable. Y ya está. Oye. ¿Qué narices? Nada, nada, nada. ¿Lo acabas de romper? Lo acabas de... Acabas de romperlo, ¿verdad? Al menos te voy a darme el cable, tío. Es que no se conectaba. Por eso lo he roto. ¿Pero lo has conectado? Sí. Vale. ¿Pero por qué sale del ventilador? Es decir, ¿no tendría que salir de los generadores? No, sale del ventilador porque es guay, tío. Es que no entiendo. O sea, la energía... Es que esto así no... Es que esto así no mola, ¿eh? No lo conectes al ventilador. Conectalo a... O sea, cambia este... Pon este aquí. ¿Sabes? ¿El qué? Este cable... Que lo pongas aquí. Es que tiene que salir del ventilador también. ¿Ah, sí? Vale, vale, vale. Para que el ventilador tenga potencia y vaya. A ver, si tú sabes que es así, ¿vale? Tú confías en mí. ¿Te acuerdas de la foto que me pasaste? No. La foto aquella que me pasaste del trasto este. Se está pareciendo bastante a la foto. ¿Qué es eso? Se llama imán. ¿Para qué hacen falta imanes? ¿Eh? ¿Que para qué hacen falta imanes? Yo no sé mucho de electromagnetismo. ¿Sabes? Que no. Pues mira, muy fácil. Porque hay... Mira, no sé. Hay que coger el voltímetro. Oye, vaya por él. ¡Vaya por él! ¡Tú no vayas! 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 No, que vamos a tener más cable rojo. No tenemos más. Pues ahora... Sí. Bueno. Nos apañaremos. Pero no tenemos el cable azul y el cable rojo. Pues si teníamos 15 o por ahí de cable rojo. Pero si se nos está acabando. ¿Y dónde lo quieres mandar? Pues porque hay que meterlo en los transformadores. Oh, shit. ¿Cuánto? ¿Cuatro? Sí. ¿Se te acaba el cable rojo? Me quedan seis y cinco azules. ¿Y hay que meter cuatro en cada uno? No, se puede optimizar. Pero hay que hacer pruebas de voltaje. A ver. ¿Hay carbón? No. ¿Quieres carbón tú? No. Voy a por él. Vamos a volver. Trae carbón. Si no, esto no arranca. Bueno, voy a colocar el autominer. Tú, tú, tú. Colócalo todo, maldita sea. Colócalo que sea. Oye. Pero que esta mierda funcione. Oye. ¿Qué? Te vas a reír. No se coloca. Hemos hecho el que no es. No, 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 no. Mejor aún. Ni lo he montado. ¿Cómo puede? Pero, ¿cómo puede ser tan? Pero, ¿cómo? 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 ¿Cómo tienes una tarea tan sencilla como es? Hacer autominer. Que vamos. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto, Brian? Y no lo monta. Y se viene aquí tan pancho con los imanes y no lo monta. Pero, ¿a ti qué te pasa en el melol? ¿A ti qué te pasa en el cimbrolo? Oye. ¿Qué? Que falta una cosa. Me salgo de la llamada. Vaya, que me salgo de la llamada. ¿Qué falta ahora? Te he dicho. Dos más chimbloc que has hecho uno, tío. Brian, ¿tú sabes que bien se juega con el F1? Sí, tío. Me encanta esta vista panorámica aquí. Te encanta el F1, ¿no? Sí, tío. La verdad es que sí. Ya, a mí también, la verdad. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, un momento que lo encuentre. ¿Y así juegas con Sadders? Madre mía. El F1 y Sadders. Madre mía. Es brutal. ¡Anda, mira! Aquí un cofre había un cofre. Ahí va. Había uno en el cofre, tío. ¿Sí es la magia del F1? Te lo juro. Había un machine block en el cofre. No lo has visto. ¿Sabes que si escribes un montón de puntas en el chat, así, spameándolo, sale algo del suelo? ¿Sí? Sí, mira, pruébalo. Es verdad, mira. Ha salido un... Espera, pongo muchos más. ¿Tú dirás? Mira, ¿ves? Ha salido un motor. Ya, 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 ya. Bueno, pásame el motor ese que te ha salido. Pero, espera, aún no se ha... Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ha salido el motor. Mira qué guay. Toma el motor. Hala. ¿Mata el machine block? Eh, sí. Vale. ¿El que he encontrado en el cofre? Sí, ese. Que tenías en la mano. Ese te lo he dado, ese, ese. Ya te lo he dado. ¿Podemos ya montar esta basura? Sí. Es que la mochila tuya es de Diamond, tío. Tienes ahí de todo. Ya ves. Tenía un machine block justo en la... No, estaba en el cofre. Pero podría haber dicho eso. Que tenía justo uno en la mochila. Le he pegado a la vaca. Fíjate si... ¡Ay, Dios! Perdóname, vaca. Has roto la... No, no, no. No la he matado. Le he pegado con la mano. ¿Y por qué? Porque estoy muy empadado. Pero le he pegado con la mano. Estoy muy empadado. ¿Por qué estás empadado? Ay, vaquita. Déjala, tío. Eso ya se considera acoso. Bueno, tú. Mete el carbón en el horno, tío. A sus órdenes, caballero. Y ahora, cuando pueda, me pasas el... ...voltímetro. Mientras voy a colocar la automina. ¿Cuánto carbón quieres en cada horno? Yo qué sé. Tú me telecañas. ¿Eh? Tú me telecañas. Y cuanto más, mejor. No, ya. Pero la cosa está que no vamos a tener más. Si tenemos infinito. Ya, pero hay que cortar madera. ¿Quieres un taladro eléctrico? Un taladro. ¡Pero no voy a hacer eso ahora, Brian! Esto no conecta, ¿eh? Ah, va, ahora. ¡Oh, shit! ¡Qué cosa más grande! Eso dijo ella. Dame el multímetro ese de mierda. Ay, pensaba que esto era más pequeño. Y mira, mira. Apenas lo acabas de hacer y ya está gastado. Ya tiene... Ya le sale mierda. Vamos a meterle... 400 a cada uno. Va a haber que meterle mucho más carbón, es verdad. Nah. Vamos a comer tanto. ¿A que no? Pues si tiene que llegar hasta la dead rock. Luego supongo que esto cuando lo terminemos, lo cambiaremos de lado, ¿no? Supone, fiel. Entonces habrá que ir moviéndolo para que vaya picando. ¿Y pica solo uno? O sea, ¿sólo un bloque? ¿Cómo es que llega solo un bloque? Que la anchura del auto-miner es de uno o de varios. ¡Ahí va! Dime que no he oído lo que acabo de oír. No. Dime que no he oído lo que acabo... Vale, sigue ahí. ¿Ha sido un creeper? No. ¿Qué ha sido? La máquina. No, espera, espera, espera. No cierres, no cierres, no cierres. Cierra ahora. No tengo más. No, no, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Quita la madera, quita la madera. ¿Puedes rellenar para que no salgan monstruos de paso, por favor? No, no, solo hay un bloque aquí, ¿eh? No puede salir nada. ¿Cómo? Me voy a quedar aquí hasta que lo arregles. ¿Vale? Nada, enserio, a ver, lo hacemos con creativo y ya está, ¿eh? No... Mira lo que te he plantado. Le metería polvo el hueso, pero no quiero tener estalura aquí. Bueno, va. Vale, a ver, ¿lo cojo con creativo? ¿O lo has recuperado todo? No, se recupera todo. Ah, pensaba que pierdes cosas. Ah, pues... Pues si... No, no, no se pierde, no se pierde. ¿Sabes que sí, pero no? Pues eso es multímetro, ¿sabes? Para localizar bien... ...la tensión y esas mierdas. Un amigo. ¡Ahí! Te habría defendido, pero está contestando un WhatsApp importante. ¡Anda, mira! ¿Lo estás quemando? No. ¿No tienes espada? Tengo un meter, tengo un meter. Me veo que ahora se quema la máquina. Los cables combusten. Bueno, a ver, ¿qué estás haciendo así conectando esto? ¿Qué es lo que ha fallado, por cierto? Demasiada tensión. Entiendo. Eso es lo que tengo yo ahora mismo en los hombros. Tranquilos, esto va. Sí, vale, seguro. Esto va a que no veas. Vamos, no he visto algo que... Oh, Dios. Déjalo, así queda más épico. Hemos parado... Uy, esto no rinde, tú. Claro que no rinde. No coges fuego. ¿Lo has puesto que coja? Este está en... Este está en... Ah, vale, ahora. Este coge... Ya, no, lo he puesto. ¿Qué haces? ¡Por el amor de Dios! ¿Qué has hecho, tío, ahora? ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¿Tienes más tierra? Sí, tengo más tierra. Oye. ¡Toma mi espada! ¡Líbrate de ello! Gracias, tío. Me has timado, ¿verdad? Esto no sirve más que para explotar. En realidad esto no... 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 Ni mina ni hace nada. Sí, hombre. Tú confías en mí. Esto es para montar una bomba. ¿Has cogido tu...? ¿Y qué? He cogido todo lo que había debajo. Vale. Ahora me lo pasas cuando pueda. Y lo volvemos a poner. Tranquilo, si... Esto va bien. Espera, ahora lo pongo. Hostia. Espera. Puedo ir... Tío. ¿Es desde aquí o desde...? ¿Ves? ¿Sí? Yo lo siento mucho, tío, pero... Sí, vale, cómbialo. Vale, falta ese de ahí. Y... Pero vas a ir a dormir, tío. Los azules, ¿no? Los has puesto todos al revés. ¡Pero todos! ¡Todos! Usted me relaja, ¿eh? Ya sé cómo llamar este episodio. Que te calles. ¿Sabes cómo lo voy a llamar? Falta ese. ¡Pero tío! ¡Pero qué me estás contando! ¿Por qué, peta? Apaga esto. Espera, espera. No lo apagues. Y a ver... Si no... ¿Y tantos voltajes? Hay 220. Pues lo hacían. Es que hay cuatro. A lo mejor es por eso. No. Hay... Hay seis... No, es porque me he pasado con... Hay seis generadores. ¿Sabes cómo podemos llamar este episodio? ¿Cómo? Y explosionó. Ay, Dios. 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 Tranquilo. Porque este... Oye. Mira, ese zombie. No, ¿no ves algo raro en él? ¿No ves que no se quema? Y es de día. Porque lleva sombrero. Si lleva sombrero no se quema. ¿Y esa lógica? Ah, yo que sé. Bueno, vamos a intentar arrancar esto, ¿no? Juan, y es que pasaríamos un episodio entero intentando arrancar esto. Seguro que no hay que meterle menos potencia aún. No, es por el transformador. Esto está a 400 grados, ¿eh? Sí, que está bien. A ver. 400 grados. ¿Tú confías en mí? Tengo tres cables azules, por cierto. ¿No has puesto ni un solo ventilador, loco? Ay, 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 ay. Solo tengo uno. Solo tengo dos. No, no pongas eso, no pongas eso. No pongas eso. No pongas eso que igual explota. Pero el ventilador tenía que enfriar. No puede... Creo que esto sirve. Sí, esto sirve. Entonces quito esto. Cago en, tío. Me he quedado atascado. ¿En serio? Bueno. A ver. Seguro que con esto es suficiente. Que sí. Yo he dejado de confiar en ti, ¿eh? ¿Por qué? Si no así se ha salido tan mal, nada. Aún no se ha salido nada. ¡Han petado tres cosas! ¡Diferentes! Ha petado... Eres una... Pero si el primero que lo has tocado, te lo has cargado tú. ¿Perdona? Cuando ha petado yo estaba lejos. La primera vez que ha petado yo estaba lejos. Ya, pero la segunda vez que ha petado, ¿qué? Yo, perdón, yo no he tocado nada. Yo esta... Esta máquina no la estoy tocando. La habías tocado, estabas tocando el horno. Ya, estos trastos ni los estoy tocando. Era tu culpa. Mítela, mítela. Pero porque estaba en... Me has dicho, vamos a ponerle que consuma carbón. Y estaba en decline. Y yo, pues vale. Que take. Take fuel. Ya está. Arrancado. Que me ha explotado otra vez, ya verás. Que no, ahora sí. ¿Y esto furula? Sí, pero lo que hay que hacer es poner otro transformador. Porque ahora está en espera. Cuando arranca, consume más. ¿Sigue yendo? No. No. Creo que va a explotar. No. Ha funcionado. Que no, que sí. Que sí. Vale. ¿Y ahora qué? Entonces, esto lo metes aquí. Metes esto. Ahora hay que poner un cofre aquí, detrás. ¿Dónde? Aquí. Nada más. Ya está, tío. Funciona. ¿Pero aquí o dónde hay que meterlo? ¿Aquí? Sí, ahí. Pon otro y haces uno doble y ya está. ¿Ves, tío? ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¿Ves? ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Funciona? ¡No me lo puedo creer! Funciona. ¿Ha explotado? ¡Ja, ja, ja! Ha petado en dos puntos diferentes. Ha hecho ¡BOOM! Y lo ha hecho ¡BOOM! Hay un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a morir, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánta tierra tienes? ¡Ja, ja, ja! Pero si... Espérate, si lo estoy controlando y esto va bien. Ahora ha vuelto a encenderse esto. ¿El qué? Vale, es que sí, que está petado. Pero le falta un este de carbón. No, no, da igual, da igual. Van a quitar... Dejarse lo quitado. ¡Ja, ja, ja! Mira, ha saltado, tío. Sí, ha saltado. Ahora se ha apagado. No sé, ¿por qué ha saltado? Eso porque recibe más. ¿Cada vez que baja está usando una Minim Pipe? No lo sé. O sea, acá... Ah, vale, vale. Vale, está... Es que las está gastando la Minim Pipe, ¿eh? Tenía... Ah, había 14, era y 8. Ha vuelto a saltar, tío. Hace como... Bueno, igual es que sobraba un motor. Vamos a quitar... Ya, 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 ya. No quiten más, ya, no quiten más. Ya, le puedo meter aquí carbón también. Le meto aquí carbón. ¡Eh, eh, eh, eh! Que está subiendo el poder. El más está al máximo esto, ¿eh? No, no, si tú ponle carbón. Eso pone que está cero, pero está al máximo. ¿Eh? ¿Y el carbón que había aquí lo has cogido tú? No, o sea, se ha caído, no. ¿Por qué flota, tío? Te juro que lo miré. E iba bien. Vamos a quitar cables de aquí. A ver si pasando menos potencia nos flota. Vamos a poner otro transformador. Vale. Otro transformador. Es el mejor episodio de la serie, ¿eh? A ver, en tu día había visto todas las explosiones seguidas, ¿eh? Sobre todo porque, o sea, ¿tú sabes cuánto estamos consiguiendo de minerales? ¿Cuántos? Una puta mierda. Entre todas las desgracias que nos está trayendo esto, la compensación es tan absurda. Espérate, que aún tienes que trabajar más. Ha pillado un agujero, ¿eh? No baja. Ha vuelto a flotar, tío. No me digas. ¿Por qué es flota? No lo entiendo. Si esto lo hice, iba bien. Ah, vale. Ya sé por qué es flota. ¿Por qué? Pero ha acabado de no flota. ¿A que no había que conectarlo al ventilador? Sí que hay que conectarlo al ventilador, pero estaba haciendo un puente ahora que me he fijado. No, si hago eso, hago lo mismo. Igual eso le hay que hacer así. O sea, voy a poner esto. Es más seguro. Eso no conecta, ¿eh? ¿Qué? Que eso no conecta. Espérate. Hay que configurarlo primero. Me mola la máquina que funciona a intervalos intermitentes. Este está generando un kilovatio y esto cero. Está desconectado ahora, está en pausa. No, sigue echando cero, ¿eh? Se ha apagado. Espérate. Ahora ha saltado de aquí. Lo desquitamos esto. Vamos a long. No, 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 no. Si es capaz de esto, de mantenerse cinco minutos estable, me doy por ganado. Se están gastando las Mining Pipe. ¿Lo has apagado tú? No, se ha apagado porque ha saltado. No entiendo por qué salta, a ver cuántos voltios hay aquí. Ah, vale, porque aquí hay un huevo de voltios, tío. Pero claro, si no pongo eso, no hay voltio. Llega menos potencia. Solución. Tú sabrás. Solución. Falta montar este motor. Esto haciendo 120 mil voltios. Esto está parpadeando. Pero es que parpadeaba hasta una Minifine de esa. No. Pero no pica como es debido. Ya, espérate. Voy a meter el otro horno más. Esto lo hice, tío. Iba bien. No sé qué ha podido pasar. Dame carbón. Lo he metido todo en estas. Vamos a sacar de aquí. Toma. Aquí. O sea, me está quedando un episodio muy largo, pero... ¿Qué más da? Llevamos 36 minutos de llamada. O sea, que llevaremos unos 30 minutos de episodio. No, ya. ¡Ojo! No. Es que... Es que parpadea. Porque le falta potencia. Pero si le meten más potencia, esto explota. No, voy a hacer otra cosa. A ver. Tiene que haber un punto intermedio de... Exacto. Tú lo has dicho. Porque mira, si aquí le meten más potencia, ahora salta. ¿Ves? Sí. Cuando salta es que se quita el interruptor, ¿verdad? Sí. Lo que va a hacer también es hacer esto, ¿sabes? A ver si así... Se ha quedado encendido. No, está... No, está... Vale, se ha parado. Falta un poco. Vuelve a... Vuelve a... A parpadear. Es que, tío, salta. Y explota. Escúchame. Vamos a dejar el episodio aquí para el siguiente episodio ya estará arreglado. ¿Sí? Vale. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Venga, pues. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.